¡Hey! ¿Qué pasa gente? Sean bienvenidos a un nuevo video, claro que sí. Esta vez venimos con un tutorial rápido, fácil y sencillo para toda la familia, en especial para la gente que quiera cambiar su cursor del mouse. ¡Qué mejor! Uno puede poner hasta animaciones. Claro, no se pueden personalizar, bueno, sí, pero es mucho más complicado, es mucho más fácil bajarlo desde internet. Entonces lo que yo voy a hacer, va a haber un link acá en la descripción, y ese link los va a llegar a la página donde tienen que descargar los cursores. Si quieren animados, específicamente animados, tienen que hacer esto, miren. Ok, acá tú puedes buscar lo que quieras. Yo, por ejemplo, pienso en Minecraft, entonces busco en Minecraft. Y al buscarlo, acá hay un montón de paquetes, de cursores, de todo de Minecraft. Entonces cuando uno ya quiere solo los animados, por ejemplo, uno tiene que buscar acá donde dice Downloads, entonces ahí lo pone. Y ahí lo más probable es que encontremos algo animado. ¿Ven? Por ejemplo, acabo de encontrar ahí un arco animado, un creeper, un bloque de tierra rompiéndose. Todas estas cosas pueden ser sus cursores. Y una vez que hayan elegido el suyo, lo pinchan, lo guardan, en algún lugar que ustedes puedan recordar. O sea, que ustedes vayan a ese lugar en su computadora y lo encuentren de inmediato, por ejemplo, hacer un arma de carpeta o lo que a ustedes se les ocurra. Entonces lo guardas y pasamos al siguiente paso. Si ya tienen el archivo, tienen que meterse a lo siguiente. Ya, uno pone Mouse. ¿Ven? Entonces uno pone a donde diga Configuración de Mouse. En general, se mete a la configuración del mouse. Y va acá, donde dice Configuración adicional de mouse. Entonces esto, acá, cuando ya estemos, cuando ya te aparezca esto, tienes que apretar en donde dice Punteros. Pasan Punteros y acá ya te pueden aparecer diferentes opciones. Así, por ejemplo, yo quiero cambiar ahora a... Yo los guardo todo en descarga. Así que ahí, por ejemplo, yo ahora quiero cambiar al Gasly girando, por ejemplo. Entonces ahora mi Gasly girando es un mouse. Así de simple. Miren el 3D. Miren qué bonito se mueve. Miren qué facha. Entonces con eso, tariamos. Muchas gracias. Deja tu like. Suscríbete. Activa la campanita. Y nos vemos a la próxima. Chao. Chau. 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 ¡Gracias!